¡Vámonos a la decisión oficial! Hay expectativa, trae para ti la decisión oficial de los señores jueces, señores y señores! ¡Hay que estar muy atentos! Ya hay festejo en la esquina de Saúl, pero hay que esperar a ver qué es lo que sucede, señoras y señores. Así que, ¡atentos! ¡Aquí está la decisión! Tres tarjetas, tres jueces vieron ganar a Saúl El Canelo Álvarez. Uno de ellos concidió con lo dicho por Don Lama. ¡Eres el brujo! ¡Eres el brujo, Lama! ¡Cómo te quiero, Lama! Incluso de pie durante los 12 capítulos en el minuto de descanso. No, me sentí muy bien y en especial con un peleador como Jaime, no joven, que tira muchos golpes. Me sentí muy bien. Se acaban las controversias, Saúl. Das un golpe de autoridad en la mesa a base de boxeo. Y las críticas, bueno, pues allá, allá que se queden atrás, donde los quieran escuchar simplemente. Así es, la verdad que las críticas siempre va a haber, siempre va a haber alguien que le guste, que no le guste. Y yo lo único que voy a hacer es seguir haciendo mi trabajo, seguir ganando peleas, que al final de cuentas es lo que vale la pena, lo que a mí me hace feliz. Y creo que a mucha gente le hace feliz también. Pues me dicen Alucin. ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? Los saludos a sus amigos. Soy Camilo Ochoa. Y el día de hoy, pues antes de empezar, hablando qué es lo que pasa siempre, qué pasa. Que la gente critica, la gente echa. ¿Ahora qué van a decir del canelo? ¿Ahora qué es lo que van a decir? ¿Dónde están los anticanelos? ¿Por qué? Porque la gente no, o sea, simplemente les molesta el brillo de la gente, les molesta el éxito de la gente. No soportan eso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una zona de confort donde nunca van a salir, porque están más interesados en la vida de otros, que en salir ellos mismos a preocuparse por su vida y a crecer. No. Entonces, como ellos no pueden crecer, se la pasan criticando a la gente que sí ven crecer. En vez de aprender, les están criticando, pero son los fans número uno, son puros fans confundidos que no quieren salir del clóser. Pero antes de empezar con eso, quiero, ya se hicieron varios depósitos. El día de ayer, sábado, bueno, pues este video lo estoy grabando. Yo, ahorita a las cinco de la mañana, que es domingo, me quedé dormido. No alcancé a ver yo toda la pelea del Canelo Álvarez, porque fui a cenar a un restaurante. Y, ay, ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, le digo a mi vieja, sabes que vámonos, ando bien cansado ya, no aguanto más. Entonces, porque salí con mi esposa, últimamente, pues hemos estado hablando, les voy a platicar algo que se va a venir en un video, algo muy chingón para que estén pendientes. Entonces, se le hizo depósito a la gente, a varia gente, se les mandó directamente su mail, porque hay muchos que no me contestan. A lo mejor ya vieron, pero pues ni siquiera dan las gracias, ¿no? Y para los que van a quedar, posiblemente el lunes, a más tardar el martes, para que no estén el lunes desesperados, voy a mencionar algunos. No a todos, pero por ejemplo, Simón, César, Martín, Pedro, Pablo, Iván, Carmen. Son algunos de los que voy a mencionar que van a quedar. Bueno, si no quedan el lunes, van a quedar a más tardar el martes, ¿por qué? Porque el lunes voy a andar un poquito ocupado, pero para que no se desesperen. Hay mucha gente muy desesperada, no saben lo que es una inversión, y aquí les voy a explicar un poco de eso. ¿Qué fue lo que hice yo? Antes de que empezara la pelea del Canelo Álvarez, a mí me gustan las apuestas. Yo para poder aprender un poco, porque antes era muy pendejo y perdí, yo para poder apostar a algo, que no lo es a lo seguro, pero más o menos, pues ya estudias, estudias, antes no estudiaba cuando hacía una apuesta, ni siquiera me ponía a analizar ni nada, pero perdiendo, perdiendo, empecé a aprender. Mi ganancia estuvo en, tuve que perder mucho dinero para poder después ganar. Entonces, son inversiones. Como cuando empecé a comprar carros en la subasta. Empecé a comprar carros y me llegaban unos sin motor porque no sabía comprar, porque no sabía, compraba lo pendejo. Pero tuve que perder dinero para empezar a ganar después sabiendo comprar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Veo a Jaime Munguía, le empiezo a estudiar todas sus pelas de box. Dije, yo al Canelo pues ya le iba, siempre le he ido. Chingue su madre, vamos a apostar un millón de pesos. Apuesto un millón de pesos y te vas a lo que viene siendo, ¿por qué? Para poder que te coste y poder ganar bien. ¿Por qué? Porque mucha gente, ay no, que está menos, tenías que meter un millón de pesos para ganar 300 mil pesos. Entonces, a mí no me gusta así, a mí me gusta arriesgarme. Si voy a meter un millón de pesos, mínimo, mínimo, ganar otro millón. ¿Verdad? A ganar. O sea, un millón a ganar por decisión unánime. Sí, estuve a punto de Canelo ganar el knockout. Lo estuve a punto, pero no, ¿por qué? Porque analicé a Jaime Munguía y vi que Jaime Munguía pues estaba joven, estaba fuerte, sí tenía unos largazos fuertes. Entonces, dije, está joven, está fuerte. Sí, Canelo pega muy duro. Yo sabía que Canelo iba a ganar, pero dije, está joven este chavalo. Y va con todo, con todo, por querer ganar. Entonces, va a ser muy difícil que lo noquen. Me cagué, me cagué, literalmente. Porque si hubiera ganado Canelo en el tercer round, yo pierdo. Hubiera perdido el dinero. Pero, sin embargo, ganamos, ¿por qué? Porque todo eso lo analicé. Pero en el tercer round sí dije, ya valió verga. Ya valió verga. Pero, pues, ni modo. Voy a aprender a que lo otro, mejor prefiero ganar 300 mil pesos a querer duplicar el dinero. Pero, no, a mí me gusta arriesgarme y por eso me va bien. Porque no pierdo oportunidades. Está como hace rato. Cerré un trato de un negocio donde voy a invertir. Un millón de pesos también. Una inversión de un millón de pesos. Y le digo, vamos, chegue su madre. Le meto. Y me dice, oye, espero. Yo le meto, tú no te preocupes. O sea, yo soy de las personas que saben aprender a ganar. Y saben, más que nada, ser de los que saben perder. Y yo no soy de los que invierte y te voy a estar hablando al mes, a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses. ¿Por qué? Porque si yo hago eso y te estoy presionando a ti, tú no vas a poder crecer. No vas a poder hacer lo que tú sabes hacer. No vas a poder hacerlo. No vas a poder crecer. Vas a entrar en tu... Con tu presión, se te va a cerrar todo. ¿Por qué? Porque yo te voy a estar presionando. Tú vas a estar con ese pendiente. Y no te voy a dejar concentrarte. A que crezcas. Yo te doy un millón de pesos. Tú dale para adelante. ¿Por qué? Porque creo en ti. Pero más que nada, pues también creo en mí. Y si al final de cuentas pierdo contigo, pues voy a ganar una experiencia y saber que me equivoqué en eso. Pero yo no te voy a presionar. Porque lo que quiero es que crezcas. Si creces tú, también voy a crecer yo. Si me va bien contigo, te va a ir mucho mejor. Porque vamos a hacer más cosas. Le voy a meter más. Va a haber más motivación, ¿verdad? Entonces, yo no te voy a presionar. A mí no me digas, ni te pongas tuerita, ni me digas, sabes que en tres, cuatro, cinco meses va a haber retorno. ¿Vas a empezar a ver dinero o algo? No. No quiero que tengas esa presión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando una persona presiona así, deja que el talento y que el desempeño lo puedan hacer bien, porque están con ese pendiente. Lo mismo pasa con la gente que invierte, que está pensando todo el tiempo. Ir a perder, ir a perder, ir a perder. Tú solito empiezas a decretar el que vayas a perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estoy haciendo la apuesta del millón y estoy diciendo cómo la quería, una persona me dice, oiga, y si llega a perder no le da miedo. No puedo llegar con esa mentalidad, le digo, de que si voy a perder, porque yo mismo ya lo voy a estar atrayendo y voy a estar negativo y lo voy a terminar decretando. Yo le meto así, y si pierdo, oiga, créame que voy a aprender a que a la otra no debo hacer una apuesta así, pero me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque analicé, antes que estaba más joven, perdía muchísimo dinero en apuestas por pendejo, por, sí, voy todo, voy todo. ahorita ya estás más maduro, vas creciendo y todas esas pérdidas me sirvieron para aprender, para poner más atención y todo eso y chingue su madre. Vamos. Y me dice esa persona, oiga, la verdad, mi respeto es para usted, o sea, que eso, pero pues o sea, de eso se trata la vida. ¿Quieres crecer? Es intitubear, sin miedo, sin estar esperando. Yo fui a meterle al alma y yo no dije, vean, me quedé hasta dormido, me quedé hasta dormido porque no estoy pensando en de que, hey, que la pelea, que la verga. Ya cuando me levanto ya veo que gané y ya también un comentario de mucha gente y de amigos que me mandaron WhatsApp diciéndome felicidades, felicidades, felicidades. Pero, así es, o sea, imagínense que hubiera estado toda la pinche pelea mordiéndome las uñas, pensando, vi el pinche tercer round donde lo manda a la lona, ya dije, a ver, porque aunque ganara Canelo, si hubiera sido por knockout, hubiera valido madre yo, entiendes. Entonces, me quedé dormido, no me puse a pensar en eso y cuando me levanto, me levanto ya con la, con la sorpresa de que ganamos, pero pues, uno tiene que ir con seguridad y sin titubear y las inversiones así son y mucha gente es muy desesperada y a esos que son los más desesperados, a la vez así me doy cuenta que están plim, 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 porque son muy tontos, la verdad, y discúpenme que se lo diga, ven que se sube un video, los videos se suben automáticamente, se programan, hago aquí toda la edición, los programo para que se suban, pero ven que se sube el video y piensan que estoy en línea y están chingue chingue y más en el día, cuando en el día casi no me meto porque traigo muchos pendientes, traigo muchas cosas que hacer, traigo muchos compromisos y la gente si ve que la computadora se sube un video y se pone en línea, ahí están y escriben, y escriben, y esa gente hace que otras personas se vayan para abajo y al rato otra vez se están escribiendo y digo, esos desesperados van a ser los que hasta el último para que aprendan y me vale madre y así soy y así seré y a quien le guste bien a quien no, abril y mayo. ¿Qué es lo que pasa con Canelo? Gana, me hace ganar, me fue bien, no pierdo las oportunidades y toda la gente criticando Canelo, toda la vida. Yo siempre lo he dicho, es un excelente es un cabrón que tiene disciplina. ¿Qué pasa? Que toda la gente, ahora ¿qué van a decir? ¿Dónde están todos? Les puedo asegurar que toda la gente en los primeros tres rounds donde vieron que empezó Juan Mundía a echar madrazos porque siento un rezo en mis respetos empezó a echar madrazos toda la gente emocionada ya valió verga Canelo ya valió verga Canelo ¿saben qué hizo Canelo en el tercer round? ¿saben qué hizo Canelo? fue en el cuarto round ¿no? en el cuarto round ¿saben qué fue lo que hizo Canelo? noqueó pero a la bola de hocicones que ya visualizaban que iba a perder Canelo y le cerró el hocico así como se lo he cerrado yo a miles de gentes que me quieren hacer quedar mal como cabrones que también que nunca han invertido ni nada y ponen ahí comentarios que a mí no me has pagado que la verga y me meto y veo y digo cabrón ni mensaje me has mandado tú pero esa bola de babosos son los primeros que callo y así es esto y así es la vida la vida se vino a aprender a equivocarse a tener errores yo cuando cometo errores yo siempre voy de frente yo jamás agacho la cabeza y si cometo errores los enfrento y los confronto y trato de darle solución no buscar pretextos no soy perfecto cometo errores y los sigo cometiendo pero más sin embargo los acepto y les doy la cara entonces toda la gente yo no cuando me dice esta persona con la que hice el negocio que les digo que hace rato cerré un negocio para una inversión que estoy haciendo que es lo que pasa que me dice porque yo le digo mira a mí si me hablan mal de ti o si me dicen este güey esto o este güey te va a chingar o algo no te preocupes a mí eso me tiene sin cuidado yo no hago caso a esos comentarios yo creo en mí pero confío en ti trato de creer en ti y adelante si llega a pasar algo y pierdo pues lo único va a ser voy a ganar experiencia que eso la gente no lo entiende entonces a mí quien me diga lo que me diga de ti no me interesa ¿por qué? porque yo te voy a juzgar cuando a mí me falles si tú le fallaste a otra persona yo no te puedo juzgar porque yo no sé qué pasó yo no sé qué problemas tuviste yo no sé qué hubo entonces esa gente que está hablando mal de uno al rato va a hablar mal de ti yo no soy así la gente que habla mal de mí al rato que se quieren retractar a abril y mayo y así como pasó lo del video de Ucranlix qué bueno que pasó eso qué bueno que pasó eso al final de cuentas uno cierra bocas calla bocas y en su momento va a haber un chingo de que primero me alababan y luego pinche lucín mentiroso sí sí esa gente que se hizo por un lado y que empezó a poner mamadas ojalá y de frente me lo dijeran pero no puro teléfono son una bola de culones pero gente que no sirve gente que no sirve porque en su momento van a decir a la verga a la verga no creímos en él creímos más en lo que dijo el otro y a la verga entonces simplemente les digo yo siempre de frente y callo bocas no me ando con mamadas entonces la gente que está en una zona de confort de la que no salen de la que piensan que todo es una imaginación que todo es una lucín pues pobrecitos siempre van a morir sin ver conocido la vida sin verse equivocado sin ver aprendido siempre en una zona de confort donde hubieran deseado toda la vida y lo único que tuvieron es no creer que se podía tener todo porque hay gente que quiere tener todo en la vida pero a mí Dios me dio la vida para poderlo tener todo señores que es muy diferente entonces es lo único que les puedo decir y otra cosa aquí quiero mandar un saludo para esta persona aquí se los voy a poner ¿por qué? porque vi un mail que me mandaron donde siguen estafando un chingo de gente siguen y por más que les digo señores cuidado con estos finches correos cuidado con esto aquí se los pongo miren un saludo para Marcela Velázquez López que me pone esto pero aquí para que vean fíjense lo que pone abajo solamente te informo que soy seguidor y tú eres uno de esos estafadores que quieres información para chingarme por eso le digo yo a la gente gente que me sigue y que ve mi contenido no cae porque está al pendiente cae muchísima gente y sigue cayendo gente y después me mandan correo a mi cobrando y todo eso y les digo no oiga ya me cansé de decirle a la gente que comparto mi contenido o sea si me agüité me sentí mal con una persona que había perdido su lana por eso y digo no pues ni pedo la voy a ayudar pero no puedo estar ayudando a todo cabrón que esté cayendo ¿por qué? porque lo he dicho en todos mis videos así vean mis videos así vean el video donde estoy diciendo no caigan en eso mis correos son estos tan verificados y eso no sé no sé por qué caen porque donde me ponen Camilo yo quiero invertir yo quiero invertir donde lo hacen los comentarios estos pendejos aprovechan para mandarles mensaje y caen y digo yo no ponen atención a lo que estoy diciendo y me doy cuenta que no los que ponen atención son los que aprenden los que no son los que pierden realmente el final pues esto es lo que les puedo decir no caigan mis correos mi correo es camilo.lostoxicos arroba gmail.com este de aquí es el único correo que tengo se te escriben de otro puto correo no es mío entiéndelo y mis cuentas son verificadas porque también creo que ponen ya si mis cuentas son estas verificadas ponen mis cuentas pero en un correo falso donde les están dando la información y se los terminan chingando entonces perdón se beneficia una gente conmigo se perjudica otra pero pues ya no puedo ser mayor se lo dan sus bendiciones y los que están pendientes que han aguantado así como los que han aguantado de los de 400 mil pesos del de 200 de toda esa gente a toda madre de hecho mañana voy a comer con uno que recibió una buena lana ¿por qué? porque salen más cosas ¿no? y son cabrones que yo me di cuenta que en su momento tres, cuatro meses no se desesperaron pero vieron conmigo ya ese es el tipo de gente el equipo que quiero yo rodearme ¿para qué? para hacer más cosas crecer más ¿por qué? porque yo no me quedo en una sola cosa en un solo negocio ni nada mi mente siempre está caminando trabajando y todo eso ¿para qué? para crecer más y se vienen muchas cosas algún día les voy a mostrar todo el tipo de negocios que he estado haciendo y lo que hay y todo eso para que vean que cuando salgan videos o algo no los videos no gustan ¿por qué? porque al final de cuentas le dejas un mensaje y estás transmitiendo algo a la gente que mucho pendejo pinche a Lucín que la verga ya quisieran ser como yo ya quisieran vivir como yo ya quisieran estar como yo no pueden ¿por qué? porque tienen miedo a eso y mucha gente que me dice oiga que chingón que gracias a su consejo gracias a esto esas palabras que son de cien noventa y cinco buenas y cinco de fan confundido ni modo o sea me quedo con las buenas ya lo que me motiva más a salir adelante ¿no? y a seguir apoyando y a seguir con esto y me gusta transmitir mi vida porque después yo mismo veo los videos que hago y vuelvo a aprender y va este vato es chingón y vuelvo a aprender señores en el próximo video les voy a hablar de algo que como les digo que mucha gente me pone ay pinche Lucín pinche llorón ya estás de rogón con tu vieja si por algo lucho es por mi familia por mi esposa por mis hijos porque la quiero porque la amo mucho pendejo pone ahí un chingo de comentarios y mamá y media si supieran no conozco una relación que nunca haya tenido problemas y una relación que no tenga problemas que estén toda la vida felices pues caen en la monotomía en el enfado en el aburrimiento y en que el ratito los ves con las pinche cara de pedo a los dos ¿por qué? porque no vivieron una relación bien se trata de eso de que enojos pleitos siempre y cuando jamás le golpes es a la mujer eso que quede claro jamás golpea a una mujer entonces todos los problemas que tenía mi vieja pues sí hacían que yo me chingada madre ¿qué está pasando? pero pones atención empiezas a analizar empiezas a darte cuenta bueno si esto le molesta si esto es esto ahorita gracias a Dios hemos estado muy bien le digo tenme confianza yo te tengo confianza tú tenme confianza en el siguiente video les voy a platicar junto con ella en un podcast qué fue lo que hicimos para distraernos un poco y salir de la de los problemas que traíamos y de que viera le tuviera confianza le dije sabes que mira si yo quisiera tener otra vieja la tengo y punto y te lo dijera pero no es así a mí me gustas tú yo estoy enamorado de ti entonces salimos y fuimos a a un bar y todo eso estábamos a gusto por primera vez y todo eso le digo vamos a un table vamos para que veas qué tal y no vamos o sea a mí no me interesa ver viejas yo no soy de table pero vamos para que vives la experiencia y que nadie te la platique fuimos a un table y nos la pasamos chingones y todo eso y yo le dije a mi vieja tú báilame a mí le digo o sea yo prefiero que tú me bailes a mí porque de quien estoy enamorado es de ti y después le dije ya fuimos a un table ya conocemos un table y todo eso ahora vamos a uno donde bailen para viejas o sea al buamo en quien sabe que verga pero eso lo van a ver en el siguiente capítulo y les voy a platicar algo que se van a sorprender todo mundo que digo yo a la verga entonces esperen ese capítulo donde fuimos al table y fuimos al woman de stripper para mujeres y va a estar bueno porque se va a sorprender pero quiero que esté mi vieja conmigo para platicar los dos de cómo fue esa experiencia un saludo a su bendición a toda mi gente y ganamos con el canelo se los dije desde un principio apuesten el canelo apuesten el canelo y esas oportunidades no son las que se deben de perder porque por eso pues me fue bien ya el lunes iremos a cobrar yo no estoy tan desesperado como la abuela de cabrona que nomás cuando lo hacen por necesidad que lo hacen porque ya se quieren ir a gastar el dinero es cuando pierden entonces cuando tú haces las cosas bien y estás positivo y todo eso es cuando mejor fluyen saludos y bendiciones a toda mi gente y y y y y y Gracias.